¿Qué tal Eufóricos? Ya estamos aquí de nueva vuelta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto el fútbol y vamos inmediatamente con lo bueno, lo bueno que tuvo la jornada, dinos Omiguan, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues bueno, Salve Fratibu, lo primero que podemos decir es lo bueno es que empieza el fútbol, la liga MX grita México, no sé si sea lo bueno después de haber visto la Eurocopa y la Copa América, pero bueno, ya tenemos fútbol casero y dentro de esto de lo bueno pues tenemos a equipos que ganaron de visitante, tal fue el caso de Santos que goleó 3-0 a los rayos de Mecaxa, el San Luis que fue a ganarle a las Chivas 2-1 y sobre todo el Toluca que entre tremendo aguacero, una suspensión temporal y haber fallado un penal, aún así le ganó 3-1 en el debut del Tuca. Otra cosa buena que tenemos, bueno pues será en la Copa de Oro, tenemos a México que ya está en la ronda semifinal como se esperaba, pero dentro de esto bueno tenemos a Qatar y Canadá que le han dado la importancia del torneo y bueno pues dejaron fuera equipos pues normalmente protagonistas como puede ser Costa Rica, Honduras o El Salvador, normalmente están en estas instancias, Qatar exhibiendo un buen fútbol, rápido, dinámico, viendo que se están preparando muy bien para su mundial, y Canadá con varios jugadores que ya tienen bastante bagaje internacional, increíble que por ejemplo a jugadores de Canadá que están como digo bien, no tienen equipo, están sin equipo, ojalá que la Liga MX vea alguna oportunidad, si, 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 porque este, juegan bien, juegan bien, juegan bien, entonces ojalá les den la oportunidad, pues eso sería lo bueno de esta semana para mí, no sé qué opinen. No, 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 pues sí, yo creo que sí, tiene razón en el home. En esta ocasión, y bueno, en lo malo, pues bueno, quedándonos en la Copa Oro, pues yo creo que Costa Rica, pues es una pena que haya quedado eliminado, este, pero pues bueno, no era como de los máximos favoritos, pero siempre está ahí abajito de México y de Estados Unidos. Ahora volviendo aquí a la Liga MX en la fecha 1, y bueno, equipos que no tenían, no esperamos demasiado de ellos, pero, pero bueno, empezaron terrible, Necaxa, goleado en casa, goleado en casa, repito, pues es muy malo. Tijuana, también, digo, con Tigres, no, Tigres sin Tuca, pero bueno, también perdió en casa, y pues bueno, Juárez, muy malo para ellos, que con Todi Tuca, y este, y además, pues se vieron totalmente superados por el deportivo Todi Tuca. Sí. Pues bueno, después, lo malo que tuvimos en esta jornada inicial de la Liga MX, aparte del aguacero tremendo, ¿verdad? Pero, pero bueno. Bueno, pues vámonos con lo feo, y pues lo feo fue la goliza que se llevó León. Con su hermano mayor, o menor. Según ellos. Depende quien diga. Sí, quien lo diga. En unos cuantos minutos, les metieron cuatro goles, y realmente, pues no se esperaba que fuera así, ¿no? Y bueno, Guzmán, pues ya va de goleador con dos goles, y realmente buenos goles, ¿eh? Hay que decirlo, que dentro de lo feo, lo bueno es que fueron buenos los goles del Pachuca, y se ve un equipo que va a dar pelea en el torneo, a comparación del pasado. Sin el Pipe Pardo. Y sí, ya sin el Pipe Pardo. También las chivas, que bueno, tiene a varios, hay que mencionarlo, así, este, seleccionados olímpicos, y pues tuvieron que debutar a varios, pero pues no, no sacan en la cantera nada, y por desgracia, pues perdieron ante un San Luis, que también no trae mucho, pero pues, gracias también a un error garrafal y feo, de Toño Rodríguez, pues este, que les dejó ahí el balón de regalito, perdieron 2-1 esas chivas. Y también algo de lo feo, este, en lo internacional, es la olímpica, que, que perdió, como ya lo decían, este, ante Japón, o, en este segundo partido que tuvo allá, en Tokio. También hay que mencionar que, además de haber perdido, pues se ve que los refuerzos, pues, yo creo que Romo, y digo, más allá de que dio un partidazo ante Francia, ahora sí falló ante Japón, pero sobre todo, en lo personal, a mí, Henry Martin, no, no, no está dando el ancho, creo que debieron haber llevado a alguien más, alguien con más capacidad para realmente resolver este tipo de partidos, o ayudar más, y hacer algo, porque yo veo todavía más, como delantero, al mudo Aguirre, que al mismo Henry. Pero bueno. Ya lo comentaremos, creo que ese estaba más en el bote pronto, ya comentaremos al detalle esto. Sí, sí, pero al final es feo eso. No, y también te pondría feo, este, Pumas. Pumas-Atlas, un partido para llorar, y un Pumas que no se ve que vaya a tener gran, este, torneo, que se ve que sus refuerzos realmente no son de altura, digo, vamos a esperar, pero sí fue, fue un partidazo, y que inclusive el Atlas fue el que puso, pues todo el ganas para llorar, ¿eh? Realmente. Sí, 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 la verdad se vio, se vio mejor el Atlas, se vio como el local. La verdad que se pinta feo para Pumas el torneo. Cierto, cierto, está feo la situación. Bueno, pues eso es lo que tenemos esta semana, así que Eufóricos, ustedes también compartan, díganos que es para ustedes lo bueno, malo y feo que tuvo en la jornada y denos su valioso like que nada les cuesta suscríbanse, campanita, compartan gracias continuamos soforcos